Noche intento tejer un perdón, un impulso de transmitir la emoción Mi afán cantar desde adentro del ser, una verdad, una verdad Ya sé, es difícil entender mi realidad, de cómo es, de cómo fue, de cómo afrontar Sin escapar tu sentimiento, no miento, profundo pulverir, un latir Pero mariposa, nunca quise que fuera así En el andar, concederte una flor, un cantar, una alegría, un sentimiento Volver la hoja, en tu horizonte, busqué regalarte, un atardecer Recostada en el pasto, retroceder Y si te herí, nunca lo quise así Quise regalarte una flor, quise regalarte un momento Quise mostrarte el sol, y puede que quemara Tus ojos tan sensibles, tu mirada de ayer Tu voz que me escuchaba, tu caminar sencillo Tu ingenuidad al pleno Dimensión del amor eres tú Dimensión lo divino eres tú Si me perdonarás, si me perdonarás Sabría respirar Si me perdonarás, sabría Sabría ver de nuevo el sol Ir a pasear Ver el sol Ver el sol Mirarte y reír Ver el sol Acunarte en canción Ver el sol Sol, solecito Calientame un poquito Por hoy Por mañana Por toda la semana Luna, lunera, cascavelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol Caracol, caracol Sale la luna, sale el sol Sale Pinocho con su tambor Ver el sol Ir a pasear Ver el sol Ver el sol Mirarte y reír Ver el sol Acunarte en canción Ver el sol Ver el sol Ver el sol Pinocho con su tambor Ver el sol Ver el sol Un lugar